¿Nos dice su nombre completo? Zucarías Trisicela ¿A qué se dedica? Conversión ¿A la señora Verónica de Alvaro Murgia o al señor Germán Casarini los conocía? Sí ¿A cuál de las dos personas que conocen? A las dos ¿A qué circunstancias los conocen? Por el barrio, yo vivía en el nuevo barrio Doctor, ¿no te hablaste? Gracias, su señoría Bueno, Astrid, ¿nos podés contar desde cuándo conocías a Verónica Murgia? Siempre, no sé Del barrio la conozco porque yo vivía en el barrio que mismo vive ella Y después ella fue la niñera No cuidaba a los nenes ¿Y a Germán Casarini desde cuándo lo conocías? También antes, porque él vivía en el barrio Ajá, ¿y vos recordás cómo era la relación entre ellos cuando estaban juntos? ¿Juntos? Sí ¿Era mala? Sí ¿Era buena? ¿Se puede decir que era mala? Era mala Se habían separado varias veces Sí ¿Presenciaste en algunas oportunidades actos violentos entre ellos? ¿Tanto de uno como del otro? No, de Germán De Germán contra Verónica O contra los nenes O contra los nenes ¿Vos sabías O te enteraste cuándo se separó de Germán Casarini y Verónica? La última vez que se separó ¿Te enteraste cuándo fue? ¿Si me acuerdo la fecha? Sí, más o menos Aproximadamente No, ni de No importa ¿Sabías que se separó? Sí Que se había separado ¿Y por qué? ¿Cómo sabías? ¿Qué te habían contado? ¿Quién te contó? Verónica ¿Y qué te dijo? Lo había encontrado con un cerqui ¿Los había encontrado? Sí O les había encontrado el teléfono, un mensaje, algo así Se pelearon Tuvieron una pelea grande y después se encontró Él lo encontró con ella A ver si recordás bien ¿Puede ser también que en un momento determinado te haya dicho que su hija, Antonella, era amiga de la hija de Alejandro Urrucelchi? Sí ¿Y que puede haber ido Germán Casarini a la casa de Urrucelchi? Sí, no sé Yo sé que eran íntimas amigas, la hija de Urrucelchi con Antonella Ajá Y que siempre Ajá Pregúntele, doctor No le sirva la bandeja Está bien La pregunta de bandeja, perdón Recuerda algunas ¿Podrías revelar algunas situaciones en que hubo actos violentos? O que te haya contado ella de algún acto violento? La primera vez Yo después me fui del barrio, de ese barrio, me fui a otro barrio Ajá Y empecé a tener más relación con ella Porque estaba viviendo la casa de la madre Porque se había separado de Germán Sí En esa oportunidad Y Germán ahí le había quemado toda la ropa Le había querido con un cuchillo cortar, no sé Y le había pegado todo ¿Eso fue? Era, sí, por otra chica Que no me acuerdo ahora el apellido de esa chica que andaba justo Germán Ajá ¿Y vos sabés si a esa chica Verónica Murgia le pegó en alguna oportunidad? ¿O ella te contó que la agarró? ¿En algún lugar? Sí, sí, me contó que la agarró, pero... ¿Que había pegado? Sí, que estuvieron entre las dos, no sé Ajá Que se habían peleado Sí Y respecto de... Ahora vamos a la última separación ¿Vos sabías cuál fue la causal? Después, antes de esa Ajá Antes de esa, un día ella me llamaba por teléfono Desesperada, que tenía el enemigo lastimado Ajá Y yo la voy a buscar a la casa Y Germán le había pegado, había roto toda la casa Ajá El chiquito, Lautaro, lo había querido defender a Verónica Y no sé si lo empujó él, me entendés, lo había empujado para que salga el nene Que lo golpeó con un vidrio Tenía el lastimado acá, yo lo llevé al hospital Ajá A ella y al nene Sí, está bien En relación Yo te voy a preguntar en relación después a la separación La última separación ¿Vos sabías cuál fue la causal de esa separación? ¿Por quién se había separado? ¿Por qué se había separado? Yo tenía... Por Griselky Ajá, por Griselky Sí ¿Y te contó algo con respecto a Griselky Después de unos días que había pasado? Si la había llevado alguien a la casa de ella Si ella fue a verla a Griselky No ¿Ella te contó si fue a la casa de Griselky? No ¿Y si Griselky fue a la casa de ella con Rodríguez? Algo de eso me contó Sí ¿Qué te contó de eso? Que Rodríguez la llevó Ajá ¿Cómo la llevó? ¿Te acordás? ¿En qué forma la llevó? Yo no lo vi eso No, no, no ¿A vos te contó? ¿Cómo te contó? ¿Cómo te contó? Sí, que la llevó, no sé si le había pegado Que Rodríguez a Griselky Y la llevó a la casa de Verónica Ajá ¿Y la metió en la casa? ¿Qué te dijo Verónica? ¿Qué te dijo Verónica? Creo que sí, que estaban en la casa Ajá ¿Y que ella también le pegó a Griselky? No, eso no ¿No te acordás? No, no me acuerdo Y respecto a... ¿Quién más estaba en la casa? ¿Te contó alguien, si había alguien más en la casa? Yo no me acuerdo si estaba Germán o no estaba Y si estaba, estaba ella, Verónica, Rodríguez Ajá Y Alejandres, ¿no? Sí Alejandro Griselky Sí Pero no sé si, no me acuerdo si estaba Germán o no Ajá Eso no ¿Te dijo si estaba la madre de ella también? No ¿No te dijo? No, eso no me dijo Te dijo que tenía alguna relación con algún hombre, con alguna persona, que andaba con alguien No ¿No recordás bien? No, no me acuerdo ¿Vos puede ser que hayas andado en la camioneta en una oportunidad con ella, con Verónica Murcia? Sí, un montón de veces Un montón de veces ¿Y en alguna oportunidad puede ser que te haya dicho algo de alguna persona? No sé, ahí sabía o salía, estaba saliendo, no sé, con alguien Con alguien Con una persona, pero nunca me dijo qué persona era Está bien Que andaba en una camioneta esa persona Sí, ah, andaba en una camioneta Sí Ah, andaba en una camioneta ¿Y cómo le decía ella a esa persona? Decilo, si te dijo No, no, no No me dijo Si te dijo Que no era de acá Que no era de Pebojón De acá de Pebojón Sí, de Pebojón Que no era de Pebojón La persona que andaba ahí Ajá Y puede ser que esa persona en alguna oportunidad haya andado en la camioneta cuando ustedes andaban en la camioneta No Que haya pasado en alguna oportunidad y Verónica te haya dicho algo No, no entiendo la pregunta que me hacés Si se hubieran cruzado Si se hubiesen cruzado Ah, cruzado camionetas, camionetas, sí Ah, pensé que me gustaba Sí, ahí cuando yo me di cuenta que esa persona andaba en una camioneta Porque ella me dijo, ahí pasó ¿Recordás qué camioneta era? Más o menos ¿Vos tenías una camioneta? Sí, una Toyota Tenía una Toyota en ese momento y ahora tengo también ¿Sabés lo que es una camioneta? Sí, era una... Una Toyota Ajá Blanca ¿Color blanca? Sí Ajá ¿De doble cabina, de una sola cabina? De cabina simple Cabina simple Bien ¿Con algún logo en la puerta? No me acuerdo La verdad que no me acuerdo Me acuerdo de la situación esa Porque yo podía preguntándole quién era la persona que andaba ella Y... Y ella me dijo, ahí pasó en la camioneta Pero yo cuando la vi en la camioneta la vi de atrás Una vez que... Bien Bueno, no lo viste, no lo alcanzaste a ver Lo viste de atrás ¿Te dijo si ella se veía con esa persona o se hablaba por teléfono? Sí Sí Que se estaban viendo, sí Que se estaban viendo y que se hablaban por teléfono Sí Que no era de acá, que por eso no se habían seguido Ajá ¿Te contó algo más de esa persona? Después Ahora Eso Eso era después de la separación Ahora nos vamos a situar Después de la desaparición de Germán Casarini Vos le preguntaste en esas oportunidades Mientras Rodríguez Gustavo Rodríguez estaba con vida Vos le preguntaste en muchas oportunidades que había pasado No ¿Ella te contó algo? No, porque la verdad que ella en ese momento No sé, estaba con esto de la desaparición y eso Y no estábamos, ¿me entendés? ¿No estabas juntas con ella? No, no estaba En ese momento no Con otras oportunidades Con otras oportunidades, no Ajá Y... ¿Qué pasó al día o al otro día del fallecimiento de Rodríguez? Ahí, ahí, ella... ¿Vos te acercaste a ella? Sí ¿Cómo fue el tema? Yo me entero por una persona Lo que estaba pasando realmente Sí ¿Por qué se mata a Rodríguez? ¿Por qué todo? Ajá Entonces, fui a la casa de ella Y la soy de la camioneta porque estaban los nenes ahí Y le dije que me diga la verdad de lo que pasaba Porque realmente yo estaba de amiga de ella Que yo la defendía en todo Y... Que me cuente realmente qué pasaba Y que si ella no tenía nada que ver Que vamos a declarar ¿Que vos la querías llevar a declarar? A declarar Ajá ¿Y qué pasó? Y ahí ella me contó que estaba amenazada por Rodríguez Que por eso no había dicho nada Y... Y bueno, no me acuerdo en ese momento Quién es la persona que... Que estaba en la investigación No me acuerdo que ahí Yo la convenzo a ella para ir A declarar Primero fuimos a la rural Que estaba... No sé quién era No me acuerdo Un juez Era, no sé De Trenquelauque Ajá Y hablamos con él Todo Ella, no sé Habló Le dijo todo Y... Y de ahí fuimos para allá Para la... En donde estaba El civil El registro civil Donde estaba Porque estaba la escalía Estaba en la fiscalía Estaba en la fiscalía Ahí, ahí donde fuimos Nosotros Sí, sí No estaba, no estaba O sea, estaba en ese lugar Y no donde está ahora, ¿no? Sí No estaba donde Por eso Tuvimos ahí El registro civil Sí Tuvimos ahí Y que... Estaba Andrea Massa Ajá ¿Quién era Andrea Massa? La abogada Pero de ahí De la defensa De la defensa Oficial Sí, oficial Ajá Y yo le decía que no declare Y yo le decía que sí Que declare Ajá Que ella diga toda la verdad Que declare Que si no tenía nada que ver Porque tenía que Y bueno, ahí me echaron a mí Porque dice que yo No sé Pero yo Porque si estás diciendo la verdad Tenés que declarar Y ya está Todo lo que pasó Sobre Rodríguez Que estaba amenazada Todo y Bueno, yo se descompuso Y de ahí fuimos al hospital A la compañía del hospital Ese día era el cumpleo de mi hija Que la de sola Y fuimos al hospital Y la llevaron a salud mental Ajá Y ella te contó Cuando te acabaron Volver después Sí Horario Más o menos En que vos fuiste a la mañana Que fueron al hospital Que fueron a la hospital Yo fui a la mañana Realmente porque me acuerdo Que me levanté Que yo me enteré De todo esto que estaba Que estaba ella Invelucrada Que estaba metida No sé Que estaba Rodríguez Todo Yo me levanté a la mañana Y lo primero que hice Me acuerdo que fui a la casa de ella A hablar con ella Y de ahí No De ahí a mediodía Por ahí fuimos a la rural Estaba Este hombre Que era de Tranquilauquen Después fuimos a la casa de mi hermana Estuvimos ahí esperando Hasta que nos llame Con una policía Tuve yo Verónica Y una policía Esperando que nos llamen Para ir a la fiscalía Y esa obra se hizo Como a la tardecita Ya como a las 6 de la tarde Antes de continuar Le voy a hacer una pregunta Te dijo Verónica En alguna oportunidad Si había ido Después de la desaparición De Germán Casarino Si había ido varias veces A la fiscalía O a la comisaría O a alguna dependencia policial A declarar No No te dijo nada No Y bueno Ahora Volviendo A esa A ese día Que Que bueno Que se Podés decir Que se descompuso ¿No es cierto? En la fiscalía En la fiscalía En la fiscalía se descompuso Y llamaron la ambulancia Y Vos que hiciste ¿La acompañaste? Sí Y en ese día ¿Qué te contó ella? ¿Contó Agro? En ese momento De la ambulancia Y cuando llegamos Al hospital Todo Ese día no me olvido Que lo único que me decía Que le cuide a los nenes Ajá ¿Y vos Tuviste alguna ¿Te dijo algo más Con respecto a Rodríguez? Que Que ella estaba en contacto con él No No ¿A qué hora llegaron Al hospital? ¿Te acordás? La verdad Que no me acuerdo La hora Pero sería ya No sé Como las 8 Sería Por ahí Porque estuvimos Bastante ahí En la fiscalía Que sí Que declaraba Que sí Que no Y hasta que La llevó la ambulancia Y no sé Serían como las 8 De la noche Algo así Después se fue ¿A qué hora? Más o menos ¿Tú? ¿Cuántas horas Ahí en el hospital? No Yo me fui Ella quedó internada Te contó En su momento Verónica Cómo fue Ese día De la desaparición De Germán ¿Qué hizo ella? ¿Qué Dónde estaba? ¿En qué lugar? Si ella se encontró Con su hermano No ¿No te contó? No ¿No te contó Que ella ha vivido A la casa de la madre? Ah Después Cuando No, no, no Después de esto Si te contó En alguna oportunidad Sí Cuando quiso declarar Que yo decía Que declara Y eso Ahí me contó Toda la situación Que pasó Bueno Vos podés Contarnos ¿Qué era lo que te contó Lo que te recuerdes? Que ella Lo fue Estaba en la casa De la madre Me parece Y fue a No sé si lo llamó Germán o qué Porque Germán Le tenía que dar Una plata Cuando ella va Se encuentra con Germán Va Se encuentra con Germán Y No sé si viene Rodríguez Le agarra Rodríguez a ella Rodríguez Supuestamente Andaba caminando ahí Ajá Ella te dijo Ella te dijo Que Rodríguez La había llamado también Para encontrarse ahí No Y Germán Ella lo llamó Que Rodríguez apareció Ella habló con Germán Con Germán Sí Para que fuera a ese lugar Ese lugar donde era Entonces La casa de quién De la madre Sí Pero no estaban en la madre Estaban en la otra cuadra O sea estaban afuera de la casa Sí Afuera de la casa Está bien A una cuadra A una cuadra Que hay unos estampados Una esquina Y ¿Qué más te comentó? Que ahí apareció Rodríguez Y que le pegó a ella Ajá Y no sé si le pegó a Germán Me acuerdo O se pusieron a pelear No sé qué A ella le pegó Me parece dos trompadas En la cabeza O en la cara Y Y después la tiró De la camioneta Y me dijo que Que tenía Germán Germán no Digo Rodríguez Tenía No sé si andaba Con un revólver Con qué Andaba Y con un Bidón de Nasta Te dijo eso Que estaba con un Bidón de Nasta También ¿Y cómo lo llevaba El bidón de Hijo? ¿En qué lo llevaba? No, no me acuerdo O sea, yo me acuerdo La situación que ella ¿La con un Bidón de Nasta ¿En la mano así? ¿O cómo era? ¿No te dijo? No, no me acuerdo No me acuerdo Que la situación Estaban adentro La camioneta ahí Le pegó a ella Le pegó a Germán Él estaba del lado De atrás ¿Quién? Rodríguez Rodríguez Y que ahí Rodríguez Tenía no sé si Una arma Y ella ¿Dónde te refirió Que estaba? En la acompañante Cuando entraron En la camioneta Ajá En la camioneta ¿De quién? De Germán De Germán ¿Y estaba conduciendo Germán La camioneta? Sí ¿Y no te acordás bien Cómo fue la situación Ahí adentro Que te contó? No Sé que Me contó Que le pegó a ella Que le pegó a Germán Sí ¿Y ella qué hizo? ¿Qué te contó qué hizo? No No me acuerdo Que me Que la tiró de la camioneta A ella Ajá Y que de ahí se fueron Ella te contó algo más ¿Qué hizo al respecto Con esa situación? ¿Qué hizo algo? No No es mejor que yo En este momento Entonces Lo que te contó Es que Rodríguez Se fue con Germán Caserini Y una camioneta Sí ¿Quién manejaba? ¿Te contó? No No Porque yo tampoco Le pregunté Todo el detalle Ella no contó Así esa Esa misma Día de todo Lo que fue a declarar Todo fue Que me contó ¿Te contó eso Todo el mismo Sí Yo me enteré Toda ahí No es que Sabía O que O que Estaba amenazada Por Rodrígue Y eso Yo no sabía nada Ella te dijo Que estaba amenazada Y Pero después Te enteraste Que era Vos te podés haber enterado Que era la persona Con la que ella andaba Que te dijo Si te dijo Ella Que andaba con esa persona Yo me enteré No me enteré Por ella Ajá ¿Por quién te enteraste? Sí Por el comentario Ajá Está bien No No les pregunto Astrid Siguiendo la línea El fiscal Verónica era tu amiga La pregunta es Tal vez lo siga haciendo hoy En esa amistad Ella se sinceró Con vos Respecto a Rodríguez Ya dijiste que no No voy a preguntarte Lo que te preguntaron Que te decía Que salía con una persona Que no era de Pehuajó Pero nunca te dio el nombre Y respecto de Reynoso De Jorge Reynoso Alguna vez se sinceró Con vos Que salía con él Tampoco No Eso te enteraste después Después me enteré De todo eso Y en esos días Previo al 26 de agosto El 26 de agosto Es cuando desaparece Germán El 25 El 24 El 23 Vos tenías una buena Una estrecha relación Con Verónica En algún momento Lo controlaron A Germán A pedido de ella Pasá por acá A ver si está en la obra Ella lo seguía Lo perseguía ¿Te consta? No Conmigo no ¿Cómo no? Esa mañana El 26 Por la mañana Por calle Varela Ustedes no pasaron ¿No te acordás Que hayan pasado Por la hora Que trabajaba Germán? No Yo el día Que se apareció Germán Yo no estaba en Pehuajó Ah, no estaba en Pehuajó No Yo estaba en Nueva Plata ¿Todo el día? Sí Bien Bien Te consta que A la tarde cuando vengo Me entero que había desaparecido Germán ¿Cómo es la tarde? Al otro día Digo la tarde Me entero que Ah, al otro día Sí Que vengo Pero tuviste dos días En Nueva Plata Cuando vos En esa amistad Que tenías Con Verónica Y sabiendo Del conflicto Que Que nos separaba A Germán Y Verónica A ella ¿Cómo la notabas? ¿Con ganas De terminar la relación O en el fondo Habría alguna esperanza De reconciliar Seguro por el estilo? No sé Porque la relación De ellos Era Se peleaban Se separaban Se pegaban En todo Y volvían Como que nunca sabías No podías decirte Ni por un lado Ni para el otro Si era para siempre O no Y ¿A vos no te consta Que Verónica La haya pegado A ocasionales Parejas O novias O amantes De Germán? Si 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 Dije que si A una persona Sé que Ahora no me acuerdo ¿Puede ser Eugenia Ponce? Si Ahí está Eugenia Ponce Que pegó Sé que le pegó Y eso Cuando se sacaba ¿Era violenta Verónica? No sé si violenta Pero Yo creo que Cualquier mujer ¿Cualquier mujer qué? Haría eso Porque la mina La buscaba también A ella No era que Y Germán También la buscaba A ella Para pelearse ¿Se ladraban? ¿Se peleaban? No sé ¿No te consta Que se peleaban? Que se peleaban Sí Se vivían peleando ¿Y qué haría cualquier mujer En esa circunstancia? Seguiría Pero él la seguía molestando Yo de eso también sé Ajá Donde la veía La molestaba Una vez No sé si salió al centro Conmigo no Y después cuando volvía No sé si subió la camioneta Arriba de la vereda Para querer chocar a ella Y después otra vez Verónica iba con Antonella En moto Y Germán venía En camioneta Y la Le firmó la camioneta Y la estiró Bien ¿Y sabés? Si Verónica Y Antonella Por él le rompieron La camioneta Germán En alguna oportunidad No me acuerdo bien exacto Pero sé que Una de las nenas Se había enojado con él O él Primero había ido A romper todo La casa Y después Las nenas fueron ¿Y qué hicieron? Le agarraron la camioneta Algo así ¿Y sabés Si Verónica Y Antonella Molestaban No agredían No injuriaban No perseguían A Alejandro Pesequi Y de ese día 26 de agosto Cuando se sincera Con vos Verónica ¿A vos te quedó claro Cómo fue que convocaron A Germán? Es decir Yo no tengo claro Por eso te pregunto A ver si a vos te quedó claro Si Verónica Lo llama Germán Para que venga Y cuando sale Aparece Germán Y antes aparece Rodríguez O ella lo llama A Germán Porque Rodríguez Se lo exige ¿Esa parte Te quedó claro a vos? No Tampoco No No entendí La verdad Que hoy El día de hoy Que no entiendo Cómo Rodríguez Se metió En la camioneta De Germán ¿Y qué más No entendés? De ese día Que ella no hizo La denuncia No tengo más No tengo más preguntas Gracias Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Y expresaste Recién en el relato Felicite al fiscal Una situación Donde el autario Se había activado Sí Yo lo llevo Al hospital Puede ser Puede ser Que eso haya sido En el mes Sé que después Después yo a ella La compañía De la comisaría Hacer la denuncia Hacer la denuncia Luego de la separación De Germán y Verónica En noviembre del 2010 Luego de eso Verónica se quedó En la casa de Gutiérrez Viviendo con sus hijos ¿De la última separación? Sí ¿Cómo la veías? ¿La veías más relajada? ¿La veías igual que antes? No, lo contrario Porque Germán Él igual que tenía la denuncia Y eso No se podía acercar a la casa Igual se acercaba Y donde veía Donde las veía Por eso te digo En ese momento Que le conté recién a Pedro Que un día Venía Antonella En moto Con la madre Y no le importó Que esté la hija ¿Me entendés? Él las tiró ¿Era objeto de violencia En forma permanente Verónica? Lo que yo Me enteraba Y las veces Que ella me ha llamado Porque yo la he tenido Que llevar O llamado a la policía Sí ¿Recordás? Hay una ventana Temporal Entre la desaparición De Germán Y la muerte De Rodríguez Que más o menos Es un lésit En el año 2011 Recién Regataste vos De que No Luego de la desaparición De Germán Es como que perdiste Un poco el contacto Con mi madre Sí ¿Vos tenés conocimiento Si en ese espacio La casa de Germán Tenía guardia policial? Yo no me acuerdo Si un día Cuando voy a llevar Una de las nenas Me parece que había Un policía En un auto ahí Que me habían dicho Pero no Realmente no me acuerdo Y el día Que vos la vas a buscar Que es el día Digamos Posterior Al suicidio Rodríguez Que relataste Al tribunal Que fuiste a la mañana Que fuiste el otro ¿Estuviste todavía Con Verónica? Sí Ella sí Quería declarar Sí Y la defensa Oficial Le decía que no Que no Y estuvieron mucho tiempo Ahí en la fiscal Sí Un montón ¿Y puede ser que a raíz de eso Se haya descompuesto De venta? Y ella estuvo toda la mañana No comió nada Ni estuvo toda la mañana Ahí De la mañana temprano Que yo la había ido a buscar Que de ahí nos fuimos A la rural De ahí después A la casa de mi hermana Con una policía Y después fuimos ahí Y sí Ella quería declarar La que no quería que declare Era Andrea Maza Sí Gracias En algún momento Verónica Te comentó Cuando pasa esto De que Cuando te relata Todo este hecho Como pudo Te dijo De que Estaba amenazada Porque Que Gustavo Rodríguez Que le iba a violar a las nenas Sí ¿Cómo te dijo? Que él la amenazaba Porque yo le pregunté Porque no hizo la denuncia Antes Y dijo que Que le amenazaba Con que la nena La iba a violar O que le iba a matar El nene Cuando venía De jugar al fútbol Sí Le quería Estando en el hospital En la guardia Y en salud mental Ese mismo hecho Al final Ella Quiero que Deje Claro Por favor Verónica Te reiteró Varias oportunidades Que tenía miedo De que Gustavo Le matara a los hijos En la ambulancia Me lo gritaba Después Cuando yo fui Ahí a salud mental Que entré a verla Lo único que me decía Eso Que le cuide los nenes Que le cuide el Lautaro Porque Rodríguez Se los iba a matar Y yo le decía ¿Cómo? Si estaba Ya se había matado Vos tenés trato Con una de las hijas De Verónica Con Florencia Sí ¿La considerás Una persona De bien? ¿Cómo Qué tipo de persona Te parece Florencia? Bueno Verónica Cuando cuidó De tus hijos Fue responsable En el trabajo Sí ¿Era una persona Muy Verónica En su personalidad Era una persona De carácter fuerte O más bien O más bien Lo contrario No Fuerte Fuerte Sí ¿Por qué? En cualquier cosa Reaccionaba En ponerle Pero así Después de tratar La regresé Muy buena Muy buena Era buena Sí Por eso La tenía de amiga Por eso En algún momento Vos viste Cómo reaccionaba Ante el miedo Ante la violencia ¿Has visto Qué reaccion Tenía? Se paralizaba No ¿No sabés? No lo vi No, no lo vi ¿Vos Fuera de esto ¿Conocías a Alejandro Rizalqui? No ¿Te enteraste después? Sí ¿Tampoco conocías a Gustavo Rodríguez? No ¿Sabías si Verónica Le había hecho Algún tipo de Efecto judicial A Germán Por el tema De la violencia De los hijos? No No sé No No Denuncias Por Por maltrato Y todo eso ¿Sabías si tenían Algún acuerdo Con Germán De cómo le pasaba El dinero De los hijos? Él Por semana Me parece Que le pasaba Le alcanzaba La plata A alguna de las nenas Algo así ¿Una pregunta más De la parte? Sí Dice que Iba a continuar La pregunta Astrid ¿Podría decir Si vos considerabas A Verónica Celosa De Germán Ella tenía celos Por Germán Con otras Sí De otras De otras mujeres Sí Muy celosa No sé Si muy celosa Ella En alguna oportunidad Dijo a vos O vos La acompañaste A seguirlo En algún lado A ver Donde Daba él No Después Lo que no me quedó claro Y no O no lo dijiste Después Que te contó O sea Cuando te contó Ella El momento De que Ella Teóricamente Rodríguez La empuja De la camioneta Ella se cae De afuera De la camioneta Y Rodríguez Se va con Germán Dijiste vos Que llevaba Un revólver Rodríguez ¿No? Sí, sí Ella ¿Qué hace? Después de eso ¿Qué te dijo? Yo no me acuerdo Porque te debería Te debería haber Contado ¿Qué hizo? Porque vos le habrás Preguntado ¿Qué hiciste? Supongo La verdad Que no me acuerdo Pero Para la casa De la madre Se ha ido ¿Se fue para La casa de la madre? Sí ¿Recordás? Estaba cerca La casa de la madre Del lugar Del lugar, sí Ajá Entonces te dijo Que se fue A la casa de la madre ¿No te dijo más Que hizo En la casa de la madre? No Está en su La respuesta La favorera se notó Que no Era eso Si había ido A la casa Porque al principio No había dicho nada Y bueno Consideraba que No había quedado claro Ahora vamos Te voy a llevar Al momento En que Fuiste Con Acompañaste a Verónica Al hospital Porque estaba descompuesta Y vos estuviste En ese lugar ¿Con quién Estuviste hablando En ese lugar? En el hospital ¿Te acordás? ¿Quiénes estaban En el hospital Cuando la llevaste? Cuando estaba descompuesta De La madre Nos encontramos Con la madre Que estaba trabajando Que estaba trabajando Ajá Después No La madre Y al rato Por ahí No sé si a la hora Por ahí Apareció el papá Ajá De Verónica Y vos ¿Vos estabas mal Por esa situación? ¿Yo? Sí Sí Estaba llorando ¿Puede ser? Sí Estaba llorando Sí ¿Y puede ser que hayas Hablado con alguna Meta también? En ese lugar No Estuviera una enfermera Presente No ¿No recordás Si dijiste algo Hablando De De lo que había Dicho Verónica? Lo único que me decía Verónica Ahí era eso Que Que le cuide a los nenes Yo ahí lloraba Por eso Porque me decía Que le cuide a los nenes Que Que Rodríguez Se los iba a matar O que había dejado A alguien Para que se los mate O Eso Y No te dijo O sea No recordás Si vos dijiste Algo más Respecto Al Al hecho en sí Que ella te había relatado No A lo que había sucedido Con Casarín Y Rodríguez No No me acuerdo Con qué persona Hablé No me acuerdo En este momento Que haya hablado Con una persona Yo Yo me acuerdo Sí Que estaba la mamá Después al rato Llegó el papá Y No te pregunto Si hablabas O no Con una persona Yo te pregunto Si Vos Llorando Manifestabas Algunas Cosas ¿Qué cosas? Cosas Que yo Estas cosas Que te dije recién Podría ser Esas cosas Podrían ser Y otras También Podrían ser Te estaba preguntando Por eso Si recordás No No me acuerdo Vos Dijiste que era Muy amiga de Verónica Sí Y sos Yo Yo me consideraba Muy amiga de ella Yo no sé si ella Me consideraba amiga A mí Y ahora sos amiga De Verónica No ¿Desde cuándo Nos sos más amiga? De esa vez ¿Desde la vez Que se internó En el hospital? Sí ¿No la viste Nunca más? No Y En este trato Con la hija De Verónica Dijiste Sí Con Florencia Igual Trato a todos Los niños Está bien Está bien Una mano Doctor Usted nos dijo Que el día De la desaparición Del señor Germán Casarini Estaba en Nueva Plata Volvió el otro día A la tarde Nos contó Estuvo con Verónica Murcia Yo cuando volví Me parece que ahí Me entero Que ella me cuenta Que había desaparecido Germán Pero no me acuerdo Ese mismo día A la tarde Cuando usted Regresó de Nueva Plata El mismo día Que desaparece Germán Yo no vine Al otro día Sí, sí Me refiero Por eso le decía Cuando usted Regresó de Nueva Plata A la tarde Ahí se encuentra Con Verónica Sí, no sé Si ella pasa Por mi casa Y me cuenta Que había desaparecido Germán Ahí me enteré yo Solamente eso Sí ¿La vio golpeada? No Con posterioridad Cuando usted le reclama Que le diga la verdad ¿A dónde le dice Si lo recuerda Que la había golpeado? ¿Quién? Rodríguez En la cabeza Le había pegado Una trompada En la cabeza Y no sé Si en la cara O De otra trompada Si quiere preguntar eso A raíz de esta pregunta Que le hizo El doctor ¿Puede precisar El horario Aproximado De cuando llegó De Nueva Plata A Pobajó Ese día? No me acuerdo No sé si era A las 6 de la tarde Algo así ¿Y en ese momento Usted cuando llegó ¿Pasó Verónica O se fue a verla Verónica O algo así? No Yo me acuerdo Que ella pasó por casa Y me contó esto Y yo no sabía nada ¿Pasó enseguida Que estabas en tu casa? No, no Seguida no Si yo llegué a la tarde A las 5 de la tarde Por ahí Ella ha pasado a las 8 No sé Algo así ¿Conocés a María Inés Porque era la mamá De Verónica? Si ¿Tenías trata con ella? Si La conocí así Por ser amiga De Verónica Yo ¿Tenés idea De Atriz Y que María Inés La ayudaba Económicamente Con los chicos? Si ¿Cómo los has Descontado? ¿Lo viste? Si Lo vi Que ella La llevaba mercadería Y lo vi Ella también La abuela Le compraba cosas A los nenes Zapatillas Ropa ¿Recordás Una situación En el 2012 Cuando Arregla Verónica Su casa Con rejas Y tapial ¿Recordás Esa situación Que arregló Verónica Su casa En un momento? Si Me acuerdo Pero ¿Tenés idea Si ese arreglo Lo hizo Con dinero Que De dónde Sancó dinero Para Para Salud? No No lo sé Vos me decías Que siempre Te movías En camionetas Con Verónica Si ¿Verónica Sabe manejar? No No ¿Tiene conocimiento De mecánica Del auto De la camioneta? No sé Yo creo que no Vos nos empezaste a contar Que Esa mañana Que después Le acompañaste a la señora Para fijar Hablaste con alguien Que te contó Todo Y que sabía Cómo había sido ¿Es así? No Que había sabido Como decía No Pero yo no sabía Un montón De cosas Bueno Sí Todo Lo que ella Después me lo declara Me lo dice a mí Lo que quiere declarar Sí Esa persona ¿Quién es? Te la tengo que decir Vale Vos me estás diciendo Que esa persona Te dijo lo mismo Que la señora Después dijo en fiscalía Pedro me contó El doctor Sí Y de ahí Fueron A la rural Sí ¿Quién es usted Que te introdujo A la rural? No acuerdo ¿Era alguno De nosotros? No No sé Si usted Pero no Era un hombre Medio pelado Medio gordito Me parece ¿Susaba bastón? No me acuerdo La verdad que no Yo tampoco Me acuerdo Nunca estuve En la rural De que me dejó ¿Qué te dijo? Estuvimos En la En donde está La policía ¿Dónde está La policía? Para aclarar La patrulla rural La patrulla rural Ahí Está en la rural En la rural Sí Ahí fui Ahí fui Ahora No había Los jueces Yo para mí Estaría El doctor Carini Carini estaba Investigando Conmigo Ese apellido Era Ese apellido Un augurandote Gordo Por el lado Asuntos complejos Estaban investigando Conmigo Para aclarar Para aclarar No era un juez Yo no podía Ese apellido Era un policía Era un ayudante Exacto No sabía yo Es más Creo que era secretario Sí Todavía no estaban Reynoso ¿Usted le preguntó a ella ¿Es sobre Reynoso? No ¿Nunca le preguntó nada Pero Reynoso? No ¿Por qué se enojó con ella? ¿Por qué me enojé con ella? No es que me enojé Cuando fui a decirle ¿Por qué no había hecho la denuncia antes? De todo lo que le había pasado De Rodrígue Eso fue lo mío Ella le dio una explicación Porque estaba amenazada y eso Pero Bueno Usted Frente a esa explicación Usted dice que se enojó O digamos Se distanció ¿Por qué? Y porque yo como madre En otro lugar Haría otras cosas No haría eso Igual que está amenazada O lo que sea Y hacía la denuncia Ese mismo día Que debe haber desaparecido Que se le había llevado a Germán Yo te hago una preguntita Cuando fueron a la Rural que hablaron con el doctor Carini vos ahora te acordás que es el apellido de la Carini si ustedes le dijeron que iba a contar algo y el doctor Carini las escuchó y después le dijo que fueran a la fiscalía ¿cómo fue? ¿le hicieron todo el relato? ¿se lo hiciste vos? ¿se lo hizo Murcia? no, yo no, ella le contó todo y estaban también esta gente que estaba investigando que es de cazar él él fue el que nos dijo que vayamos por la rural ¿el comisario era? ¿un comisario era un policía? era un policía, sí, pero no estaba en ese momento de policía no estaba en Pegojo, era policía sí, sí ¿estaba el apellido de la fiscalía? ¿cómo es el apellido? ¿y Lunday puede ser? ese ahora está en Pegojo ah bueno, ahora sí hace mucho que tal ustedes hablaron con esa persona y él les dijo que vaya a la rural sí y ahí fueron a la rural directamente a hablar con el doctor Carini sí después que le relataron todo el doctor Carini no sí, después que ella le relató todo le dijo que tenía que declarar en la fiscalía y de ahí nos mandó que estemos en una casa con una policía ¿los mandó él? ¿los mandó el doctor Carini? y que esperemos que nos llame que íbamos a... ¿a una casa? ¿eh? ¿a una casa? sí ¿a una casa? no, esa era la casa de mi hermana ¿por qué no fui a mi casa? porque era el cumpleaños de mi hija ese día yo le festejaba el cumpleaños de mi hija ¿y le pusieron a custodia? sí y con esa custodia de ahí fuimos a la fiscalía ¿y ahí fue por donde viste por primera vez al doctor? ¿a qué doctor? ah, sí ¿ahí lo viste por primera vez? sí bien, no ahí fueron a la fiscalía entonces ahí es cuando se entrevistaron con Andrea Massa en la fiscalía sí fueron a la fiscalía a esto más o menos porque ahora me están votando no sé si eran por eso te digo a las 6 de la tarde 5 de la tarde algo así a las 6 de la tarde 7 de la mañana que habían ido primero a la ruta sí y ahí se entrevistaron con la doctora Massa sí o bueno ustedes la dicen que se tiene no sé si篮 no sé si篇 no sé si篇 yo no sé si篇 sí no sé si篇 no sé si篇 lo que le pusieron a las 5 de la tarde noches Cuando vos desestablaste con el doctor Goldenberg, que te cuenta todo esto que por eso fuiste hablar con Murcia, ¿qué fue el mismo día que se mató Rodríguez, después para ubicarme? Porque vos dijiste que cuando fue que se mató Rodríguez, pero para ubicarme más o menos en tiempo. La verdad que no me acuerdo, yo sé que antes, al otro día no me acuerdo cómo fue, si Rodríguez se mató y yo al otro día fui a la casa de ella, no me acuerdo bien ese día, cómo fue, si fue al otro día. ¿No te acordás de irte al otro día a la casa de ella? Al otro día no más, o un día más pasó, no me acuerdo. Pero después de que se mató Rodríguez, yo estuve a la tarde, bien o sea a la noche, con Pedro. ¿Doctor Goldenberg te pidió específicamente que vayas a hablar con la señora? No. ¿Te pidió algo específicamente? No. ¿Nada? No, no. ¿Para qué te fue a hablar entonces? Ayúdalo. ¿O para qué hablaste con él? Yo hablé porque quería sacarme las dudas de todo realmente cómo era. O sea, vos fuiste a hablar con él. Sí, yo le hablé, a ver si podría hablar con él, porque sabía que él algo, sabía del tema, de... Y... Me cuenta todo esto y ahí voy yo al otro día. Yo, yo lo busqué a él porque yo lo conozco a él, tengo una relación de amistad y eso. Y la verdad que a mí me estaba haciendo mal esto porque no sabía para dónde disparar, si seguir de amiga de ella o si realmente qué pasaba. Entonces le pedí la opinión esa a él, él hablamos y... Al otro día yo me fui a la casa de ella y le dije que me diga toda la verdad. ¿Y a vos te parece que te dijo toda la verdad? ¿Vos crees que te dijo toda la verdad? No sé. ¿Vos crees que te dijo todo el día? ¿En qué consistían las amenazas de Rodríguez? Es que lo conté, que le quería violar las nenas, que le iba a chocar el nene cuando venía de jugar al fútbol porque él no venía solo de San Martín, venía todo a sexo, que venía solito caminando. Y que le decía, le mandaba un mensajito y le decía, ahí va el nene, fíjate lo que hace. Yo mensaje nunca vi, eso es lo que me contó ella. ¡Gracias! Gracias.